Bueno, y para saber de primera mano la lectura de este encuentro de la Convención Nacional Republicana, agradezco al doctor Adolfo Labordo que nos tome la llamada. Adolfo, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Muy buenos días. El gusto es mío, Pati. Un saludo a todos. Omar, muy buenos días. Buenos días. La división entre los republicanos, ¿cómo impacta a Donald Trump? Bueno, mira, esto ha sido parte de todo el proceso preelectoral. Ha habido muchos detractores, ha habido muchos críticos. Se amenazó, de hecho, no darle la nominación dando cuenta a lo que podría pasar a tener como efecto en el propio partido republicano. Sin embargo, el día de ayer, bueno, fueron minúsculas, hay que decirlo así, algunas de las críticas, y la convención se llevó a cabo. Bueno, se puede pronosticar que siga habiendo algunos elementos de crítica. Es emblemático que las personas que deberían de estar ahí no están. Sin embargo, eso no va a impedir, me parece, que en esta semana siga la convención y lo puedan nominar como el candidato de ese partido. La Borde, así es, te saluda con mucho gusto, Marce Pérez. Y tú, desde tu análisis, de tu experiencia en términos electorales, sobre todo en Estados Unidos, son campañas muy mediáticas, mucho show, mucho espectáculo, muy seguidas a nivel, no solo Estados Unidos, a nivel internacional. ¿Podrías pronosticar algún desenlace? ¿Van a ser encuestas cerradas? ¿Se va a desmarcar Hillary Clinton? ¿O puede dar otra sorpresa Donald Trump? Mira, el día de ayer precisamente se empezaron a dar números de una universidad privada en California y los ponían técnicamente en empate. Hay un empate entre las preferencias. En una de esas encuestas se dice que hay un 3% arriba de las preferencias del señor Trump. Sin embargo, es prematuro, me parece que esta encuesta está amañada, dado que hay una coyuntura de este evento. Habrá que esperar la próxima semana cuando se dé la convención de los demócratas y todo se torne a la figura de la señora Clinton. ¿Qué puede pasar? Bueno, pues en efecto hay una gran característica del marketing político, de la inmediatez, hay un amarillismo, vamos a llamarlo así, de algunos medios que ponen al señor Trump. Pero bueno, me parece que no hay que perder de vista lo esencial, lo que va a ser parte del discurso y lo que va a tener como parte de su materia prima, materia electoral. Como diría el clásico Adolfo, el clásico narrador del fútbol, esto no se acaba hasta que se acaba, especialmente también en la política. Efectivamente, va a ser un proceso muy largo en términos de debate, en términos de acusaciones. Va a haber muchas injerencias mediáticas y eso incluye escándalos, incluye programas, descalificaciones. Ya conocemos el estilo del señor Trump, ayer nada más y nada menos, para darnos una idea de qué es lo que puede ser, pues la esposa, la señora Melania Trump, pues se fusiló técnicamente algunos pasajes del discurso de la esposa del presidente Obama, Michelle Obama. Hay que ver las imágenes y bueno, eso va a hablar y eso es una imposición, eso es una estrategia para poder robar preferencias y elementos básicos del perfil de cada partido. Ahora bien, como comentabas, pues hay un marketing político y un cierto amarillismo, una presencia en medios, pues rebasada en estos tiempos de campaña. Pero también hay otra realidad en Estados Unidos y son esos poderes fácticos, los lobbies, los liderazgos en la sociedad, los intelectuales, la academia, los artistas, que también juegan un papel muy relevante y que eso también puede ser definitorio al final de cuentas, sobre todo cuando se tiene un candidato tan polémico y tan negativo en muchos casos como Donald Trump. Sí, en efecto, y esos elementos que tú bien mencionas están cambiando o están tornándose hacia un elemento mucho más complejo. ¿Por qué? Porque bueno, de entrada el propio Trump está fracturando, está cambiando el rumbo de lo que era el sistema tradicional, por lo menos en el partido del Estado político norteamericano. Hay muchos intereses que no lo quieren, hay que recordar que los republicanos tradicionalmente son conservadores y esos se alinean con el gran empresariado. Y si nosotros hacemos un juicio lógico de cuáles son sus postulados del señor Trump y qué es lo que buscan los empresarios, pues atenta contra algunos intereses. Sin embargo, esto ya se salió de las manos y yo creo que ni ellos mismos saben hacia dónde van. Ahora, finalmente, Joseph Stiglitz publicó recientemente un artículo en el que decía que no nos extrañemos de que este tipo de personajes como Trump estén en la palestra y que puedan incluso ganar en alguna circunstancia. ¿Por qué? Porque dice Stiglitz que hay pocas o que se han llenado pocas satisfacciones por parte de los políticos tradicionales. Es decir, podría ser una explicación de lo que se está viviendo no solamente en los Estados Unidos, sino en diversas partes del mundo. Me parece que tu comentario es muy acertado porque hay un vacío en temas de las preferencias electorales en el mundo. Me atrevería a decir que hay una anarquía en la propuesta o un valor agregado en la propuesta de la campaña política porque el electorado, no solamente en Estados Unidos, sino en el mundo, se está convirtiendo en un electorado mucho más informado, mucho más crítico a la hora de emitir su apoyo, dado que ya no les gusta caer en el juego de toda la vida. Unos prometen y otros hacen como que creen que lo que prometen el electorado. Y más en países donde han sufrido crisis tan recurrentes como en Estados Unidos, la crisis económica del 2007-2008, y por supuesto el vacío que existe en temas de liderazgo en el mundo, pues ponen o replantean lo que están diciendo todos los políticos, incluyendo a la señora Quinto. Y mucho electorado enojado, sobre todo, ¿no? Muy enojado y bueno, pues las reacciones o los síntomas de este enojo, pues lo vemos todos los días, en todas partes del mundo, y bueno, los sucesos que muchas personas no nos conectan, que están sucediendo, por lo menos en Estados Unidos, en materia étnica o en materia racial, pues son una expresión del discurso político que se está dando en este país. Ahora bien, entramos a esta última etapa, faltan alrededor de cuatro meses para las elecciones, y también los mexicanos tenemos que estar muy atentos a lo que sucede, porque realmente, como tú dices, ante esta circunstancia atípica, si gana Trump para los mexicanos, ¿puede ser algo completamente radical su presidencia, no? Para nosotros, a diferencia de otros republicanos que han llegado al poder o que perdieron y compitieron, ¿no? En efecto, Omar, sería, será de hecho para nosotros un parteaguas en términos de la imagen de los mexicanos en Estados Unidos, gane o pierde el señor Trump, el tema de la migración, el tema de ver a los mexicanos desde una perspectiva negativa, ya está en los medios de comunicación, en la agenda pública, y eso, que nos guste o no, pues tendremos que remar contra esa corriente, ¿y cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues, tratando de generar política, una política exterior mucho más agresiva, una política exterior que coordine realmente todos los intereses del país en Estados Unidos, y por supuesto, que nuestros consulados trabajen como deben de trabajar. Adolfo, lo aborde, muchísimas gracias por estar con nosotros en México al día que pases un excelente martes. Igualmente, buenos días a todos. Hasta luego.